A nivel nacional, una marca refresquera popular organiza su caravana navideña, la cual pasa por diversos estados ofreciendo magia y emoción a la comunidad, por lo que será este martes cuando llegue a nuestra ciudad, según lo expresó esta marca reconocida. Pese a que el pasado 27 de noviembre se realizó la primera edición de manera local, de nueva cuenta las calles de nuestra ciudad y sus habitantes podrán ser espectadores de la edición nacional que se realiza, la cual ofrece show de botargas, espectáculos, adornos navideños y diversión para toda la familia. El trayecto de esta caravana iniciará desde la embotelladora en la calle Murguía, para seguir por la calle de Ramos Arispe, Purcel, Juan Aldama, la avenida Emilio Carranza, Francisco Cos, Venustiano Carranza, hasta llegar a un estacionamiento al norte de la ciudad sobre la misma vía. Este iniciará a las 6 de la tarde, por lo que se invita a la comunidad a utilizar vías alternas para su transitar. A los días de la víspera de Navidad también se invita a la comunidad a disfrutar de esta caravana, la cual se podrá acudir en familia o con sus seres queridos. Para Enlace 13, Denisa Maniego.